Pues ahí está, sí señor Ismael Salas, uno de los grandes entrenadores del mundo que ya está en Japón con su pupilo Robesi Ramírez porque el 25 de julio tenemos pelea. Ramírez Shimizu. Salas, qué placer saludarlo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, saludo a todos, a todas las fanaticadas de tu página que es muy bien grande. Nunca se me olvida que tú fuiste el primero que me entrevistó aquí en Estados Unidos desde que llegué a Estados Unidos. Ya son muchos años, son como 15 años de eso ya. Muchos años, ahora sigue siendo la misma, no envejece, yo no sé, nos vas a tener que dar la fórmula un día. Bueno, ya tú sabes, aquí en Japón, cumpliendo con todas las cosas que tenemos que hacer acá, ayer terminamos con la última sesión de sparring, completamos 110 rounds para este campo de entrenamiento, ya para la pelea el día 25. Le busqué un contrario que fuera de la altura de Chimizu y incluso era hasta mejor que Chimizu y él verdaderamente ayer hizo un derroche de técnica, ¿no? Y es lo que yo digo, cuando yo evalúo los sparring ya para la pelea, yo lo miro desde el punto de vista físico ya específico del poseo, como es la rapidez, como la explosividad, como es la fuerza que le impone al golpe, que es la traducción de toda una preparación física, que en eso es su preparador físico, es decir, que está completo. Y por el punto de vista técnico, si puede mantener el nivel técnico del primer asalto hasta el último, entonces me da a mí, disculpe que estoy afónico, me da a mí la posibilidad de decir, bueno, ya estamos ya listos o no. Y como dice ayer, lo que hizo fue derroche, derroche, derroche de explosividad, de rapidez, del punto de vista defensivo, de todos los tipos de defensa que llevamos para esta pelea, porque tú sabes que cada contrario tiene su contenido estratégico. Y estoy satisfecho, ya en el día de hoy tenemos ahorita que entre de poco vamos a ir al public workout, al entrenamiento público, que donde está la prensa y eso, vamos a ir allá, y luego de eso ya vamos a entrenar ya solo, ¿no? Porque ya tú sabes que todos los peleadores tienen que hacer el peso. El rovesi no tiene grandes problemas porque el rovesi es verdaderamente un 126 natural. Es decir, que a esta altura son 4 o 5 libras que tenemos máximo. Que se entrena 4 o 5 libras, la rebaja y come y así está hidratado y todas las cosas. Pero bueno, todo marcha a como hemos planeado. Proveisi se ve muy enfocado para esta pelea, sabemos la importancia de esta pelea. Cada meta, como decimos, es un punto de partida y es por eso que siempre yo le exijo a mis peleadores que salgan a dar lo mejor en cada imagen. En el caso, por ejemplo, de peleadores del nivel de rovesi como dos veces campeón olímpico. Bueno, se reconoce de que su primera pelea fue una derrota, pero luego de eso él se ha ido reponiendo y se ha ido componiendo y se ha ido haciendo hasta llegar lo que verdaderamente es un proceso. Y esas 12 peleas con usted en la esquina. Adam González, ese debut, lo sorprendió, se va para Las Vegas y la historia ya todos la conocemos. 12 triunfos, 7 knockouts, ha destruido a todos sus rivales. En el 2022 destruyó a los tres. Ahí salió dos bolos y llevó a la escuelita. El cielo es el límite para este muchacho. Y lo han conseguido ustedes dos juntos, ahí solitos, de la mano, uno con el otro. Y, profe, usted más que cualquiera puede hablar de esto. Cada pelea es un mejor rovesi, es un mejor rovesi. ¿Qué es lo que hace este muchacho, aparte del talento, tan diferente al resto? Bueno, mira, hay una gran realidad, que el talento es innato, eso nace con uno. Sí. Es una cosa que cuando tú tienes talento, si es posible, que es mi trabajo en este caso, es sacar a relucir los talentos, pero para sacar a relucir cualquier talento, primeramente por medio de trabajo, mucho trabajo y un trabajo sistemático y bien ordenado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de todos mis peleadores, si te has podido dar cuenta de todos estos peleadores cubanos que han llegado, de Trigondó, de Gamboa, lo primero que yo me estaba fajando es con los pies, porque ese es el único punto débil del boxeo cubano. No las manos, sino los pies. Muchas veces se ven los peleadores que no pegan consistente, porque tienen unos problemas grandes en los pies, y eso es debido a que como ellos llevan tantos años en el boxeo olímpico, no amateur incluso, porque el boxeo cubano se ha convertido en un boxeo olímpico, un boxeo que no tienen el balance suficiente para poner la fuerza del golpe por detrás, el peso del cuerpo por detrás de cada golpe, y es mi trabajo entonces. Y cuando te topas con peleadores como Robés y muchos peleadores cubanos de alto nivel, te puedes dar cuenta entonces de que es fácil y no es fácil. Te voy a explicar por qué. Porque ya ellos han venido, ya se están codificados. Desde su comienzo, allá en Cuba, en el amateur, 200 a 300 peleas, campeonatos mundiales amateur, campeonatos olímpicos, y todas esas cosas. Es decir, que para descodificar, tiene que saber dónde está la llave. ¿Me entiendes? Y ese es... Trabajo del entrenador. Gracias a Dios, que trabajo, que es la experiencia que he alcanzado, que he entrenado peleadores del mundo entero, y desde el año 1992, yo estoy metido en el museo profesional. Es decir, que no ha sido de un día... Y la vista, profe, y la vista, porque yo recuerdo que hace tal vez dos años atrás, en una entrevista usted me dijo esto que nunca lo olvidaré. Me dijo, Beto, ¿tú ves a Robeisi? Bueno, hay algo aquí. ¿Tú ves a Rigondeaux? Los dos son doble medallista de oro en Juegos Olímpicos. Robeisi es, sus palabras, hasta mejor que Rigondeaux, porque son muy técnicos y todo, pero este muchacho sabe cómo está, cómo trabaja este negocio. Y yo titulé eso el siguiente día, y salieron una cantidad de personas a opinar sobre eso. El video se tenía como un millón de vistas y de comentarios. Y el tiempo le dio la razón. Bueno, claro, es así, porque ¿qué sucede? Robeisi vino más joven. Dos campeones olímpicos, Robeisi vino más joven. Tienen dos tipos de boceo, a pesar de que tienen un nivel técnico exquisito. Claro. Pero son dos tipos de boceo muy diferentes. Y bueno, y Robeisi ha estado más tiempo conmigo, que muchas veces los muchachos nos llegan a nosotros y no tienen el empuje ese. Entonces, bueno, es así, es un trabajo. Seguro. Y Bob Barron sabía también con quién lo estaba poniendo, con quién iba a entrenar y todo eso. Profe, yo sé que te tiene que ir, que lo están esperando, que tiene entrenamiento público, ya lo dijo. La última, la última, la última. Y agradeciéndote otra vez por el tiempo. Salas, ¿vió la pelea de Andy Cruz en su debut profesional o no? Sí, la vimos junto con Robeisi. Yo, estábamos todos en la habitación, todo el equipo, porque todos estábamos verdaderamente entusiasmados de ver a Andy Cruz. Para mí, en mi vida yo he visto a Andy Cruz nada más dos veces. Fue una vez en la Olimpiada, nunca lo había visto, ni la cara. Yo sabía que era de la cara Andy Cruz y el domingo, ¿no? El domingo aquí, el sábado allá. El muchacho, el talento es, vaya, es maravilloso. El talento es el muchacho. Lo que sí vi en muchos huequitos que hay que tapar para su debut está bien. Pero que me pudo enseñar que tiene que trabajar bien duro para poder limar. La verdad que tiene que trabajar bien duro. Fundamentalmente el problema de los pies. Una cosa que me llamó mucho la atención, que incluso Robeisi, como ya Robeisi trabajó conmigo, Robeisi sabe por dónde le entra el agua al copo a los cubanos, se dio cuenta que cuando tiran el ya, sea surdo o sea derecho, levantan el pie de atrás. Es decir que eso es un ya que no tiene, es un ya nada más para marcar una distancia o algo de eso. Pero no es el ya que debe ser profesional, que debe estar sentado, esto y lo otro. Y ese es el número uno. Y el número dos fue muy nice. En el boxeo se puede ser humilde, pero esto es un deporte de combate. Y se han dado ocasiones que por ser humildes, se le ha ido el tren. Como dicen, le han dado un golpe o... ¿Tú entiendes? Son cositas que debe ir aprendiendo el profesional. Como es un muchacho joven, él sí tiene. Sí tiene. Y verdad que le deseo lo mejor del mundo. A él y su entrenadora, a Ennis. Que es muy, muy, muy buena persona. El entrenador y... Claro, desearle lo mejor. Profe, muchísimas gracias por su concepto. Y gracias por la entrevista. La seguimos en otro momento. Y suerte el 25. Ahí vamos a estar pendientes, como siempre. Salas, un gran abrazo desde aquí, desde Miami hasta Japón. Gracias. Gracias.